Miles de turistas y residentes locales de Miami Beach han olvidado que están en plena emergencia sanitaria y no reconocen al coronavirus, mientras simplemente disfrutan de la playa, fiestas en locales nocturnos y el ambiente en las calles de una Florida que registra sus peores días desde que comenzó la pandemia de la COVID-19. Con o sin la COVID-19, la fauna habitual del popular Ocean Drive pasea a sus cuerpos semidesnudos mientras se mezclan las alegres conversaciones que llegan de las abarrotadas terrazas de restaurantes, una amplia diversidad de música y los olores a marihuana que no hay mascarilla que los mitigue. Uno de los que contribuye a ese bullicio es el grupo de amigos del brasileño Silvio Maraca, quien viajó a disfrutar del buen tiempo y de la fiesta de Miami Beach, sin miedo a contagiarse o contagiar. Y es que los turistas y locales presumen sin pudor de saltarse las normas y muchos suben a sus redes sociales muestras de esos momentos de jolgorio que las autoridades sanitarias temen que se conviertan después en el drama de ellos mismos, algún familiar o cualquier desconocido con el que se encuentren cuando ya estén contagiados. El condado de Miami-Dade es el más afectado por la COVID-19 en Florida, pues vatió esta semana su récord de casos positivos con 17.192 en un solo día, muy por encima de los 15.300 que se registró en lo peor de la primera ola del pasado verano. Pero tal parece que nada asusta a los que apuestan por el buen tiempo y la diversión de Florida, sin dar importancia a que después de los estados de California y Texas, Florida es el tercero más golpeado de Estados Unidos, el país con mayor número de casos a nivel global.